es que chulado este año tenemos un de dar los gustos gustito de sacar un salmón de ese reyo tal que ya todo en regla para que el policía no se meta con nosotros les voy a mostrar algo, pongan mucha atención esas tarimas así las hacen los indios de este lado las hacen para subirse allí para tirarles el salmón de ahí los indios son bien inteligentes, no crean que no miren, ahí ellos se paran y ellos están tirando el salmón ahí se paran ellos y están tirando el salmón ya que entra bien el verano se pone buena la pesca acá para cualquier pescado un pescado muy limpio, muy bueno, sin entrar bien bueno tuve el placer ya de comer pescado hasta el río y si, es buen pescado les voy a mostrar más por allá se mira mi transporte leíísimo, lo hicieron se va, vamos con el 30씨én que yo espero que se vea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!